Una más Mirada como se siente Ay que se siente caliente Mirada como se siente Ay que se siente caliente La fiesta está buena Es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera Yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila Esta noche vamos a limpiar Vengo aquí para mi cambera La disco está redonda Un chumito pa' aquí Un chumito pa' allá Una noche es así No para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Me tiene crecí con su flow sin igual Dime mano que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos va en la zona Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Se siente caliente Te quiero ver Se siente caliente Tú y yo bebé Mirarás cómo se siente caliente Mirarás cómo se siente caliente Hay que se siente caliente Mira cómo se siente caliente La fiesta está buena El chumito pa' beber y pa' bailar Se pone y se activa, cuando se mueve la adrenalina Siente el ritmo que la motiva, no le pare y vive la vida Como te molestas sexy girl, you got me crazy like you are real Sexy baby, be my baby, got me crazy, you wanna make it Se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé, se siente caliente, te quiero ver, se siente caliente Tú y yo bebé, mirala como se siente, ay que se siente caliente Mirala como se siente, ay que se siente caliente La fiesta esta buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tu estas soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a limpiar La fiesta esta buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tu estas soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a limpiar Dime si tu estas soltera, yo te quiero ver, se siente caliente Nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Y cogelo, nos fuimos caliente, nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo, sí, sí, síguelo Doblec, mi es James Santos, punto